...que un taxista fue encontrado sin vida dentro de su vehículo en Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, hasta allá, en todos lados. ¿Usted quiere saber el por qué? Al parecer, la causa de su deceso sería la inhalación de monóxido de carbono. O sea, como que dicen los dulces sueños, que le llaman. Bueno, veamos. No los dulces sueños, sino los dulces sueños. O sea, se durmió. Y a veces pasan los policías, a veces... Una vez, ¿te acuerdas? Hubo un caso que varios policías estaban ahí, se quedaron dormidos, estaban cansados, obviamente, y se quedaron ahí y se fueron de largo y ya no despertaron nunca más. Bueno, si a algunos taxistas les pasa, vean. Hay que tener mucho cuidado también. Unos minutos de descanso se habría convertido en una fatal decisión para el conductor de un taxi que falleció en el interior de su unidad de transporte. Muerte que habría sido causada por inhalar gases nocivos producidos por el vehículo. Se encontraba realizando su trabajo diario y debido posiblemente a cansancio se había quedado con los vídeos cerrados. Ustedes conocen que algunos vehículos emanan monóxido de carbono, lo que se dificultó eso, por lo cual posiblemente es la primera hipótesis del fallecimiento del ciudadano. El fallecido fue identificado como Walter Feijo. Su cuerpo fue trasladado hacia el centro forense para realizar el respectivo procedimiento y descartar cualquier hipótesis adicional que se pueda generar. No existe huellas de violencia. Tienen que hacerle la necropsia correspondiente y luego mediante los trabajos con fiscalía para que se le dé cristiana sepultura. El fatal suceso se dio en el barrio Miraflores del Cantón Lagoaga.